Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Estamos en Oaxaca, en La Mira Y mira, pues ya cerrando agosto Y luego viene septiembre Y luego octubre Y luego noviembre Y luego diciembre Y sus posadas Y luego, pues ahí seguimos Lo importante es que tengamos mucha salud y vida Y hoy ustedes obviamente ya la están viendo en cámara Tenemos como todos los programas de Oaxaca en La Mira Invitados de lujo Y hoy nos agasajamos Aparte de la vista Porque es una mujer muy hermosa Es una extraordinaria legisladora Pero ahorita la presento Aquí, permítame primero Saludar a mi querido amigo y hermano De regeneracionplureguidad.com.mx Raúl Castellanos Raúl Gracias, como siempre Un gusto Un honor estar con ustedes Bienvenida Muchas gracias También sin duda Es muy agradable poder platicar con usted Muchas gracias Gracias Y de la misma manera Saludo a mi querido amigo, hermano y maestro de periodismo De mujeres.com Alfredo Martínez de Aguilar Hermanitas mujeres Ángeles convertidos en mujeres ¿Qué sería de nosotros sin ellas? No pues No habría fuente de inspiración Diputada, bienvenida Gracias licencia, muchas gracias Y pues aquí, ahora sí Me doy el rujazo de presentarla Oficialmente Ella es la legisladora Si no mal me equivoco De que representa el Distrito 17 Así es Local Está actualmente En el actual Congreso del Estado En la legislatura actual Y ella es Aide Reyesoto A quien tengo El honor de tener a mi lado Y Pues la alegría De estar en esta mesa Con usted Muchísimas gracias Por la invitación Y estoy aquí en sus órdenes Me da mucho gusto He estado en este estudio Varias veces Y agradezco mucho Al licenciado Raúl Al licenciado Alfredo Martínez de Aguilar Y por supuesto Usted Muchas gracias No al contrario Hablar De El Congreso del Estado Hablar de los legisladores Que hacen leyes Bueno No todos He tenido la oportunidad Aunque más tiempo Estoy en la Ciudad de México Ahí trabajando Pero he tenido la oportunidad De darle seguimiento Al trabajo que hace La legisladora Aide Y lo digo Con conocimiento de causa Es de las pocas Legisladoras Que sí trabaja Y que sí ha presentado Iniciativas Y que sí ha Pues bueno Que sí chambea Como decimos Coloquialmente en México Hombre ¿No? A diferencia De De algunas otras Y otros que conozco Pero bueno Mi querido Raúl Usted como siempre Gracias Iniciando En este Oaxaca En la Mira Sin duda Coincido contigo En cuanto al trabajo Legislativo de la diputada Porque con frecuencia Como seguramente También a ustedes Le sucede Llegan Información Del Congreso De las iniciativas Que se presentan De los debates Y en ese sentido Con mucha frecuencia Está la diputada Presentando iniciativas Debatiendo Sobre temas Fundamentales Del desarrollo Del Estado Y creo que eso Le honra Gracias Yo lo he comentado Y lo comentábamos Hace un momento Fuera de cámaras Que en los temas De gobierno En los temas De poder Político En los temas De participación En los temas Incluso electorales Más que Una cuestión De género Debe ser Una cuestión De talento De talento De emoción De compromiso De proyectos De presentación De iniciativas Válidas De conocimiento De las realidades Que se Plantean En un país Tan diverso Como es el nuestro Y que digamos De nuestro Estado De Oaxaca Y en ese contexto Sin duda Usted honra A su género Lo cual Sin duda Le hace ser Un personaje Muy especial Bienvenida Muchas gracias Y entrando A los temas Hay varios Hay varias iniciativas En las que usted Ha participado Sí Y a mí me gustaría Si me lo permite Pues ya están Ya están a la mitad De la legislatura Prácticamente Ya se voltó El reloj de arena Licenciado Raúl Ya está Ya un año Un año Antes de entrar A los temas De la polaca Nacional Y estatal Valdría la pena Si usted nos permite Que por qué no Nos hace un resumen Breve De las principales Iniciativas Que ha presentado Y ya después Nosotros le comentaremos También sobre algunos temas En particular Que creo O que creemos Es necesario Precisar En la legislación Pero por favor Claro Muy bien Bueno Nosotros Al menos En la parte Que me ha correspondido Como legisladora En lo que va De este Segundo Año Legislativo Es decir Sí Ya estamos En el segundo año En el segundo periodo Es decir En noviembre Iniciamos el tercero Y ahí inicia Naturalmente El tercer año Legislativo Y último De esta Legislatura Hemos hecho Alrededor de 57 Entre iniciativas Y puntos de acuerdo Para poder Pues procurar El bienestar Y el desarrollo De Oaxaca Hecho 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 yo En lo personal Sí En lo personal Sí Porque se puede Interpretar Que de todo el Congreso No tiene razón O la fracción De Morena Bueno He presentado Alrededor de 57 Entre iniciativas Y puntos de acuerdo Hay iniciativas Que solamente son propuestas De reforma De algunos artículos Que sin duda En su elaboración Pues constituye Un planteamiento Más sencillo Para poderlo Planear Para poderlo redactar Pero aquí Lo importante Creo yo Es el origen De donde puede Uno sacar Estas cosas Nunca debe ser Una ocurrencia Sino el hecho De estar desconectado De la gente Y desconectado De la realidad Y este Pues te pierde Y te hace De pronto presentar Cosas que están Fuera de lugar Entonces es muy importante Siempre estar Atento Y escuchando Voy a poner un ejemplo Y puede ser un tema Muy Pues muy banal Pero Ustedes deben de Haber visto miles de veces Que tenemos En nuestras calles Muchos huecos Por el robo Del alcantarillado urbano ¿Verdad? Y que esto representa Pues un daño Al patrimonio De su vehículo A que un ciclista Se arriesgue Un motociclista Se mate O un peatón Como sucedió En la Ciudad de México Y como ya sucedió Aquí en Oaxaca también Claro Así es Entonces Viendo esta necesidad Que es de ahora Yo no sé si esta necesidad Va a estar en 10 años Pero ahorita está Entonces La gente quiere Que los legisladores También legislemos Para su cotidianidad Y creo que son cosas Que también nosotros Tenemos que voltear a ver Y la cotidianidad Es parte de esto Entonces Propusimos Que se tipificara Como un delito En específico El tema Del robo Del alcantarillado Inmobiliario urbano Porque es un daño patrimonial Y porque es una afectación También A las Y los ciudadanos Que quien lo robe Quien lo transporte Quien lo venda Quien lo compre Pues se vaya a la cárcel O Pague una multa Enumas Dependiendo Hasta donde llegue Su cadena Del delito Este es un ejemplo De estas cosas Que son sencillas Pero que se derivan Por una realidad social Probablemente En 5 años Esto ya no suceda Bueno pues Se quite ese capítulo O se decide dejar Dependiendo que esté pensando La legislatura En turno En ese momento Otra cosa que vemos Que sucede De forma reiterada Por ejemplo El maltrato A los adultos mayores Ya existe Esta parte De decir Bueno esto es maltrato Pero solamente Son cuestiones Que están enunciadas Pero que no tenían Un castigo Lo que nosotros queremos Es Si algún adulto mayor Se le maltrata De manera patrimonial Que les quiten el dinero Como sucede muchas veces Que no les den de comer Que los estén golpeando Que les estén haciendo Maltrato emocional O muchas de las cosas Que suceden Y que son una realidad Y que independientemente Bueno Ahí vemos que van Los adultos mayores A cobrar su pensión Con alguien atrás A veces ya no sabemos Si es de buena fe O de mala fe Porque sucede Que les acaban quitando Todo su dinero De inmediato Como si ellos No merecieran Disfrutar O disponer De lo que por derecho Les corresponde Así es Entonces ¿Qué pasa? Que la ley Hasta ahora Te dice Eso es maltrato No lo hagas Y ya Pero no te castiga No te castiga Y aquí Se está proponiendo Que se haga También un tipo penal Para el maltrato A los adultos mayores Y que además Se pueda perseguir Por oficio ¿Qué quiere decir? Que simplemente A lo mejor Una llamada anónima Tenga que entrar La fiscalía A actuar Y a poder perseguir Estos son ejemplos Sencillos Lo mismo hicimos Con el tema Del maltrato animal Que es una Yo considero Una patología Social Porque pues Es la antesala ¿No? Que te lleva A la violencia social Que escala En poder dañar A un ser humano Entonces Imagínense Alguien que Que se atreve A tirar a un perrito A un caso De aceite hirviendo Pues no tiene Ninguna compasión Y sensibilidad Alguien que se pone A grabar Como avienta Gatos A un barranco Pues ¿Qué es lo que sigue? O el presidente Municipal De Tansícuaro En Michoacán Baleando Baleando A dos perritas Reprobable Hace unos días Publicaron Otro video De una persona De un chavo Que colgó A su perro Estaba viendo Cómo se moría Imagínese Eso Imagínese Y todavía lo publican Entonces Precisamente es así Poder poner Considerar Como agravantes De este delito El hecho de que Además lo difundan Porque implica No solamente El tema De un maltrato Y un acto De crueldad Sino también Ya el hecho De difundirlo Agravaría En la propuesta Que hicimos Apología Del delito Agravaría Perdón Agravaría El tema De esto En esta propuesta Que hicimos Y que también Se está analizando En la Comisión De Administración De Justicia Puede ser ¿Usted qué Comisión Yo presido La Comisión De Salud Y estoy En varias comisiones Incluyendo la De Administración De Justicia Y en ese contexto Perdón Que la interrumpa En Hace unas semanas Estuvimos aquí Como invitados En este mismo Espacio A El presidente Ajá Del arbitraje médico De la Comisión De Arbitraje Médico Y a otra doctora Que también Participa La subcomisionada Médica Subcomisionada médica Y estuvimos comentando Mucho sobre el tema Sí Y nos hablaron Muy bien De usted Sí Porque Nos comentaban Hay acercamientos Diálogos Sí Acercamientos Diálogos Y que están presentando Bueno Que le pidieron Que se presentara Una iniciativa Precisamente Para consolidar El tema Del arbitraje médico Que en Oaxaca Está Desfasado Que le diríamos Atrasado Sí Desfasado E incluso Que Los ámbitos De gobierno Pero en el ámbito Concreto Del gobierno Es quien menos Participa O aporta O Actúa O apoya Ese tipo de acciones Sí tiene ese conocimiento De ello Sí Obviamente Claro Pero va a presentar Alguna iniciativa Ellos están haciendo Un planteamiento Y le pedí al doctor San Germán Sí Que lo Que lo analizaran Y lo fueran desarrollando De acuerdo A la realidad actual Porque eso es muy importante Es decir No es lo mismo Cuando se realizó Por primera vez Fundar la Comisión De Arbitraje Médico Ahorita Y tanto por el tema De la atención pública Como por la atención privada Por supuesto Son las dos cosas O sea No están exentos Una de la otra No Nos platicaron De casos De Atenciones privadas Que son terribles Que son terribles ¿Cómo llega ya uno Médico? Y es parte Con lo que yo creo Que la ciudadanía Va a coincidir conmigo Este Oiga Me duele aquí Y uno llega preocupado Te tengo que operar Te tengo que operar Ah No tiene nada Tomes esto Oiga Pero Pero que tenga De inmediato Pero sí Pero que tengo Todo está bien Aquí está su receta Son mil pesos Y la gente va a tener Una explicación No va nada más Por el tema de salud Va también Para tener una tranquilidad Y una respuesta De que tiene claro Y se desconsidera O sea Yo creo que esta parte Sí es algo En lo que tenemos La deshumanización Reforzar mucho Y lo otro también Que nosotros estamos planteando Independientemente De esta tarea Que tiene por ahora La Comisión del Traje Médico De desarrollar Sus primeros parámetros Para poder realizar Una transformación Tanto en la Tama de la ley Que en la que se basa Como también En su reglamento Que se tiene que actualizar Y hay varias cosas Que tienen que hacer Ya ellos Como institución Pero antiguo Entonces Se necesita Se necesita renovar También hay otra cosa Que nosotros vamos A empezar a trabajar En la Comisión de Salud Bueno Quiero cerrar Con lo anterior Entonces Estos temas Que pudieran parecer Temas triviales Son temas de la cotidianidad Pero que ayudan Y que quizás Son reformas sencillas Pero que se fundamentan En un planteamiento De una realidad social Y de gran impacto Que va a lo mejor Transformándose Y si el día de mañana Ya no existe El maltrato De los adultos mayores Y no existe El maltrato De los animales Pues que bueno Pero la sociedad dice Mayor castigo A quien maltrata A los adultos mayores No nos sirve nada más Que esté definido En la ley Necesitamos que hay una pena En específico No que sea como Un delito Del tipo común No Que en específico Se conozca Igual el maltrato animal Por eso es que estamos Nosotros Haciendo esto Como las países De avanzada Que al final del día Nuestras leyes No deben avanzar Solamente En la progresividad De los derechos Como ha sucedido Con el tema De mujeres Que está muy bien Con el tema De la diversidad sexual Que está muy bien Pero hay temas Que nos atañen A todas y a todos Que sin a lo mejor Estar en estos grupos Pues también se necesita Entrarle Y cerrar filas Como sociedad En cuanto a la Comisión De Salud Hay cosas que yo considero Muy destacadas Que se están procesando Y que creo que vamos A construir Una es esta De fortalecer La Comisión De Traje Médico Y la otra también Hay una dirección De regulación sanitaria Que es la que da Digamos Certificados Pero en el momento Que hay una intoxicación Que hay alguna cuestión De a lo mejor Chinches en un hotel O venidas adulteradas En un bar Diversas cosas Hay nada Hasta ahí queda Es decir Tiene dientes ¿Sí? Y lo que tenemos Que hacer es fortalecerla Para que realmente Pueda tener Un respeto Como autoridad sanitaria En que si le temas A que te vienen Y te cierran El restaurante El bar O el cine O el hotel O lo que sea Por incumplir Por exponer En cuestiones de salud pública A quienes acuden A esos espacios Pero eso Se le debe fortalecer Estamos trabajando en eso Despacito Para que esté bien hecho Y otra de las cosas Que propusimos Como comisión Que ya tuve oportunidad De socializarlo aquí Que esto ya es De otra dimensión Es generar una nueva ley Esto sí Implicó un trabajo Implicó un trabajo De investigación mayor Y en su proceso legislativo Pues estamos abriéndolo A quienes son expertos En el tema Para poderlo nutrir mejor Y también lo estamos haciendo De forma coordinada Con el gobierno federal El tema de la ley De prevención de adicciones Porque es un tema Que cada día Nos va pegando más Y que va muy conectado Con la salud mental Y que seguimos Escandalizándonos Por ver a las personas Que padecen de esta enfermedad Sin darles alternativas Y esto es lo único Que va a pasar Es que ya Ha sucedido En otras sociedades Que se va volviendo Algo en crecimiento En vez de Poderse contener Tratar Y prevenir Y es lo que pretende Esta ley Implementar Política pública Para eso Incluso todavía no Degenera en violencia Y ya no Por supuesto De circunstancias Eso es evidente Sí Pues creo que Buen trabajo Gracias El abogado del diablo Muchas gracias Diputada Con toda responsabilidad No todos Los legisladores Están a la altura De las circunstancias Como es su caso Por su propia Trayectoria De formación profesional Tiene la ventaja De ser abogada Ha trabajado En el gobierno federal Estatal Municipal Y eso le da Una visión Diferente En mi opinión La fracción Mayoritaria De Morena Está dejando Mucho que decir Digo Da pena Escuchar A algunos Compañeros Y compañeras Que ni siquiera Saben leer A ese extremo Que Es doble Su responsabilidad Porque Hay paridad Por primera vez Hay mayoría Le arrebataron Al PRI La mayoría Y bueno Pues Además de estas Iniciativas A efecto De reivindicar La honorabilidad Del Congreso Del Estado ¿Qué otras Actividades Se está haciendo Particularmente Con mujeres Que es su género? Bueno Primero Comentarle Debo de Debo de En honor Al compañerismo Que hay Con mis Compañeras Diputadas Y diputados De grupo Parlamentario Y en general De toda la Legislatura Yo creo que Todos contamos Con la capacidad Con la disposición Con el ánimo Y con el compromiso Social De poder Servir al pueblo De Oaxaca Indistintamente De la experiencia Previa Y todo Yo veo Que hay Un sincero Esfuerzo Por la gran mayoría De mis compañeras Y compañeros De poder hacer Aportes De lo que también Ellos recogen De sus distritos No tengo autoridad Para evaluar A precisión Su trabajo Legislativo Pero yo sí Veo el compromiso De la gran mayoría De mis compañeras Y compañeros Por otro lado Bueno Decirle Creo que el tema De De La agenda De género Es una agenda Que nos conduce A veces A solamente Estar en las partes De fortalecer Efectivamente Como acto De justicia Hacia un género Que sí hemos sido Y nos ha costado Mucho trabajo Yo no lo digo Por mí Nada más Digo He tenido experiencias Que sí han sido Barreras Con las que me he encontrado Para poder crecer Pero también Históricamente Pues para que yo Pudiera estar aquí Ha habido Muchas mujeres Que han trabajado Para ello Y al día de hoy Pues vemos que La misma dinámica social Nos brinda Oportunidades A todas Y por las que Todavía falta Seguir construyendo Sobre todo La fortaleza En que a las mujeres Se nos tome igual De en serio Como se le toma Al género masculino Porque esto es algo De un chip cultural Que debe de irse Echando de reversa Poco a poco Incluso por nosotras mismas O sea No es una cuestión Nada más De hombres o mujeres Sino Es una cuestión cultural Que tenemos que revertir Y la sociedad Va a estar En todo sentido mejor Ahorita que hablaba De eso Hay un sector De la población femenina Que ha estado Muy olvidado No nada más En nuestro estado Sino yo creo que A nivel mundial Claro Que es Antes me decía Que es lo que está Trabajando para las mujeres Legislativamente El tema De la mujer rural Nosotros propusimos Una ley De desarrollo De la mujer rural Porque resulta Que Oaxaca Es el estado Donde mayor población De mujeres rurales Hay del país Así es Del país Y de hecho De esta cantidad De mujeres rurales Que se concentran En el país Especialmente En Veracruz Chiapas Oaxaca Oaxaca De los tres estados Es donde mayor Número de mujeres Hay Pero si usted ve El número Estadísticamente La propiedad De la tierra No coincide Con el número De mujeres rurales Que estadísticamente Nos arrojan Con las cifras Del INEGI No coincide ¿Qué quiere decir? Que hace falta El acceso a la tierra Si te hace falta Acceso a la tierra ¿Qué te hace falta también? Pues no tienes derecho A tener un crédito No tienes derecho A poder tener Una certeza Que te brinde Mayores oportunidades De inversión Y que debilita Además La parte De un sector productivo Muy importante No solamente Para el autoconsumo En las comunidades Sino también Pues para La venta Que hacen ¿Qué es lo que está Por ejemplo Ahorita Mucho en boga? Que los productos orgánicos La mayoría de quienes Se dedican A elaborar Estos productos Son mujeres Son las que tienen El mayor cuidado En poder hacer No solamente El proceso De cultivo Sino también De llevar el producto Pero les hace falta Pues todavía Mucho empoderamiento Mucha inversión Yo sí estoy convencida De que invertir En las mujeres Es la decisión Más inteligente Que hay Porque si tú activas Al otro sector De la población Si le inviertes Y si está produciendo Pues una sociedad Se vuelve más rica Avanza más Tiene mayores oportunidades También Este Los que vienen atrás Entonces Impacta en la familia Impacta directamente En la familia Y socialmente Y en Oaxaca Ese es uno de los temas Es decir Puede ser Que en el tema De voltearnos tanto Hacia la progresividad De nuestros derechos Que me parece bien Que si Que si luchamos mucho Por no tener Violencia política Me parece bien Que si luchamos mucho Por tener Los derechos De labor Me parece bien Pero yo creo Que también Me parece a mí Mejor Buscar Cómo empoderar A las mujeres Que no van a ir A una marcha Que no van a ir Que no van a denunciar Violencia política O violencia de género Porque no la identifican Porque puede ser Que estén tan acostumbradas A vivir En un esquema Que ni siquiera Identifican Que eso puede ser Violencia de género Que lo han normalizado Entonces no podemos Nosotros dejarlas atrás Yo creo que es también Por quienes debemos De trabajar Y por quienes debemos De legislar Pero también Generar Política pública Al menos de donde Nos toca ahorita Hemos estado también Recorriendo mucho Y teniendo mucho Contacto con mujeres Y estamos fomentando Pues sí O sea Acercamientos Para llevarles Pláticas Que por lo menos Les ayude a identificar El tema de la violencia De género Que es La principal denuncia Que existe Ante la fiscalía O sea Si vemos estadísticas La principal denuncia Que hay Es la violencia familiar Y eso pues deriva Usualmente De la falta de prevención De que la falta De la mejor identificación Y que hasta que ya sucede El tema de un golpe Dos O hospitalización O feminicidio Se nota Perdón Perdón Es que yo me apasiono Y me sigo No, no Y es correcto Sí Pero en ese contexto Sí También otro tema Muy recurrente Es de los que no cumplen Con sus obligaciones Con de la pensión alimenticia Claro Hay hasta creo que diputados ¿No? ¿Se ha mencionado Algún diputado? No Funcionarios 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 Sí Que no cumplen Bueno, de aquí de Oaxaca No En la Ciudad de México Hay dos diputados Ahí hay dos Sí Varios Están ahí sus cotitas Pero vamos Ese también es otra parte Que creo que Hay que atender Así es Y de hecho ya Se ha legislado Se ha legislado En la materia Y se ha avanzado Bastante bien De hecho es un tema Que ya hasta se aprobó Por parte del legislativo El mismo ejecutivo Nos envió una propuesta Precisamente Para que todas Estas personas Que son deudores Alimenticios Probados Porque también Esto es importante Si hablamos En cuestiones De justicia Tenemos que Sí tener perspectiva De género Pero también entender La igualdad Que los sujetos A la ley Somos los dos géneros No nada más Un género Con derechos Y obligaciones Somos los géneros Con derechos Y obligaciones Pero hay que reconocer Que existe Un índice Mucho mayor Una estadística Mucho mayor De deudores alimenticios De género masculino Que femenino Existe el femenino Pero también pasa Entonces sí se ha legislado Al respecto Para que no puedan Acceder a cargos públicos Incluso Aunque estén ahorita Aunque estén ahorita Pero recuerden Que tienen que estar En el registro De deudores alimenticios Y esto debe pasar Por un proceso judicial En donde ya haya Existe una resolución Que diga Que efectivamente Es un deudor alimenticio Entonces mientras no esté Pues así es la justicia ¿No? Las formalidades Miren no sé Son redes sociales Para ver a quién Le pegan Lleguen ¿No? Así es Oiga Bueno perdón Nada más Uno de los mayores retos Para las mujeres Oaxaqueñas Y mexicanas En general Son los crecientes Feminicidios Usted Como mujer Como dama Y como legisladora Pues tiene un mayor Compromiso Porque la vida Le ha dado oportunidad De estar en estas posiciones Como representante Popular Con una Agravante En este Tipo de delitos En muchos casos No solo Participa La pareja La familia Sino Elementos De las propias De las propias Corporaciones Policiales Lo que resulta Muy grave Grave Sí ¿Qué está haciendo? ¿Qué formalización Legal Pretende Aportar A su pueblo? Es buena pregunta Licenciado Alfredo Porque realmente La legislación Que existe Para poder tipificar El feminicidio Y para poderlo castigar Ya está Es decir A veces Sobrelegislamos Sobre lo que ya está Y que además Es hecho de manera reciente Que todas las leyes Son perfectibles Estoy de acuerdo Yo creo que Ya está legislado Más bien aquí Lo que tendría que hacer Es reforzar Un poco más En temas de Quizá La política pública El presupuesto Que exista Para retroceder Pues esta visión Que hay De sometimiento Hacia una mujer En cuanto A el origen Por el cual Se dan los feminicidios A mí me parece La forma más cruel De 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 violentar A una mujer Porque es por el hecho De ser mujer Vimos un caso Que no sucedió En Oaxaca En Oaxaca Se sucedió casos También muy lamentables Sí Pero Me refiero En términos De la viralización Que tuvo De este señor Que entró A una carnicería Si vieron Y que Tuvo una discusión Con la persona Que era encargada De la carnicería Y como no le hizo caso Ahí viene la parte Aquí de la contaminación Que hay en la mente De estas personas Como no le hizo caso ¿Cómo no me vas a hacer Tu caso a mí? Que si tú te debes Someter a mí Esa es la principal idea ¿No? Del hecho de violentar A alguien Y ahora de violentar A una mujer Es de Como si tú no valieras nada Entonces regreso Y te mato Regreso y te mato Porque tú no hiciste Lo que yo quise Regreso y te mato Entonces Imagínense El grado De esto Yo independientemente De todas las políticas Esa es una visión Muy personal Independientemente De todas las políticas Que existan Para poder fomentar Este La perspectiva de género Para poder fortalecer Quizá Esta Parte de identificar Cuáles son los signos De violencia Que puedan existir Porque hay microviolencias Hay micromachismos Hay cuestiones Que van desde lo sutil Hasta lo máximo ¿No? Ya hay escala de eso Se ha trabajado mucho Por parte de los colectivos Por parte también del gobierno Por parte de las leyes Pero Yo le sumaría aquí Un componente Que es La atención a la salud mental Porque creo Creo que Esto es algo En lo que también Nos debemos tomar Muy en serio Porque alguien Que asesina A una persona Con crueldad Y que no tiene Ningún miramiento Para Y que busca Además Hacerla sufrir Hacerla sufrir Que busca humillar Que busca De forma reiterada Este Lastimar Pues es alguien Que no está En sus cabales Claro Y que yo creo Que son Que el poder Fortalecer La atención A la salud mental En general De los mexicanos Pueda abonar mucho A bajar Cualquier tipo De problemática Indistintamente De este De este tema Pero ayudaría mucho Lo grave Es que las políticas Públicas Nacionales Federales Van en sentido contrario ¿Por qué? Hay Un total abandono En materia De Salud mental El hospital El hospital Psiquiátrico Cross del Sur Abandonado ¿No? Sin acceso Y atención A pacientes Entonces Como parte De la crisis En materia De salud Hay que reconocer Que acumulativamente No ha sido Un tema En el que se haya Prestado mayor Atención O sea Tenemos que reconocer Que nuestro propio Sistema de salud Como también En otros sistemas De salud Del mundo La respuesta Es ante la emergencia Ante la emergencia O ante las enfermedades Que a lo mejor Te están quitando La vida ¿No? Entonces Si te están quitando La vida Te están Todo está Concentrado ahí Y el tema De la sutileza De poder identificar Los problemas De salud mental Pues hace Que de alguna manera No sea Quizá Donde se destinen Mayores recursos Yo sí creo Que se deberían Destinar mayores recursos En general Eso es un tema Que sí te va a tener Que ver mucho Con pues El sistema De salud Federal Más que El local Pero yo creo Que todos Debemos estar Conscientes de eso Porque también Hay que reconocer No tenemos La cultura De atendernos La mente ¿No? Eso es una verdad O sea No es como Sí, ni el cuerpo No es como Que me duele la cabeza Ve al doctor No, luego Ya se me pasa Entonces menos El tema De un ejercicio De introspección En donde En donde De verdad Reconozcamos Que Podemos tener Algoción ¿No? Es buena ¿Sí o no? No, no, no Bueno, sí Hay que cada quien Responda ¿No? Cómo se atiende Cómo se ve O cómo actúa Porque es cierto Es decir No hay una Atención integral Exacto ¿No? Orgánica Incluso una tendencia Mental Exactamente No hay una tendencia Exactamente Incluso personal Individual De atender Esos temas Claro Y son muy frecuentes Sí Más de lo que imaginas Más de lo que imaginas Sí Y a veces sí Es que Los humanos Somos especiales Complejos Complicados Lo que menos nos gusta Es autoanalizarnos Y autoevaluarnos Y le tememos Ya no digo Diagnosticarnos Ni atendernos Pero aparte Acá Acá Entra otro factor Otro componente Que creo que es muy importante Quizá Si alguien tiene las posibilidades Puede ser que lo haga O que no lo haga Pero ahora Si alguien no tiene las posibilidades Ni de atender lo prioritario Que pueda ser Que si se cortó Que si se fracturó Que si está enfermo Mucho más complicado Identificar esto Claro Y además Inciden otros factores Que son factores sociales De convivencia Culturales Económicos Económicos Y en ese sentido Cuando hablamos de cultura Perdón Que te preguntaría Es decir Oaxaca es un estado Que se caracteriza Y se reconoce A nivel nacional Y mundial Como un estado De una pluralidad Cultural extraordinaria Sin duda En todos los sentidos De una También Capacidad creativa Extraordinaria Es decir Nada más Hay que ver El trabajo De nuestras Artesanas Artesanos De nuestros Creadores gráficos De nuestros Poetas No, no De veras Maravilloso Oaxaca Yo siempre Soy hechicero Y sin duda Ese es un tema Pero Por ejemplo La próxima semana Vamos a tener De invitado Aquí en Oaxaca En la mira A un especialista En el tema Del mezcal Ajá Que ahora Que ahora El mezcal Está de moda En el mundo En el mundo Ya dejó de ser Un tema De Chairo Si ahora Es difícil Así es ¿No? Perdón Ahora los dijiste El glamour El glamour Pero Yendo a lo serio Hay una cultura En torno al mezcal Así es Que no solamente Es en el tema Del concepto Sino es el tema Desde la producción De quienes participan De las comunidades Que producen De los agaves Que se implementan O que se Utilizan Y anda por ahí Circulando Una novela Una novela Es verdad Una telenovela Donde hacen Alusión Al tema Del mezcal Pero Pues como que No refleja Lo que es La realidad La realidad ¿Cómo defender En En ese concepto Específico El tema Del mezcal Pero en general ¿Cómo defender La cultura De nuestro estado Para que no se Transcriberse Para que no se Utilice Y sobre todo Como en el caso Que está sucediendo En el mezcal Se generen monopolios Que vengan A capitalizar El esfuerzo De nuestras comunidades Claro El esfuerzo artesanal Además Que es una herencia Cultural Exacto Bueno Toda la razón No he tenido Oportunidad De ver Esta telenovela Sí vi que se anunció Vi que incluso Me vieron a grabar acá Sí Que incluso Se estuvo grabando acá Tú no podías salir Y le voy a dar Me lo ofertaron No menos Me lo ofertaron Pero no No me llegaron A ver A ver Antes de que Veo Precisamente Lo que dice Mi hermano Raúl Este Se grabó Esta telenovela Aquí Por Matatlán Hacia rumbo La Churula Y bueno Lo digo Con conocimiento De causa Y de manera Muy personal Tengo la oportunidad De conocer Al productor De esta telenovela A varios de los actores Tengo una amistad Por ahí Y sobre todo A la casa productora Que Bueno A la casa mezcalera Que trajo Esta producción Pero aquí hay algo Muy interesante Como lo dice Mi hermano Raúl Y Alfredo Y seguramente Usted estará de acuerdo Yo siento Que con esta telenovela Están dando Una imagen Totalmente errónea De lo que es Oaxaca Porque si Salen puros personajes Pues digo Ni respetos Versión glamour Y no se ve La verdadera Autenticidad Oaxaqueña Y sobre todo La cuestión Del mezcal Que hay una Tergenización Terrible En esta telenovela ¿Cuál es su opinión Legisladora Como lo decía Mi hermano Raúl ¿Cuál es su opinión A usted como legisladora Como mujer Como oaxaqueña En que se Permitan este tipo De producciones Y bueno Porque además Desafortunadamente Quien los trae Se pone de tapetito Porque se sienten O se sienten Que le están haciendo Un favor A los oaxaqueños Y hasta participan Como actrices Y luego Y felices De ser extras De una telenovela De ese tipo Y sin embargo Pues bueno Al sentir Estas productoras Que vienen A hacerle un favor No a Oaxaca Nada más Sino a los oaxaqueños Pues yo siento Que también Deberían De aportar Una lanita Yo siento lo mismo Bueno a ver Esta es una opinión Muy particular No he tenido oportunidad De ver la novela Sin embargo Cuando vi que se anunció Una de mis preocupaciones Fue Pero si has escuchado Comentarios No claro Si 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 He escuchado comentarios Y he tenido Tuve la oportunidad De ver cuando Anunciaron Y todo Entonces vi Como los personajes Que iban a estar Sin saber Que iba a ser Cada personaje En el desarrollo De la novela Lo desconozco A mi Lo que me Me gustaría Que sucediera Cuando vengan Este tipo de producciones A nuestro estado Que son dos cosas Uno Pues que promuevan El estado Obligadamente 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 Y pues Yo no A lo mejor Disuade Lo que voy a comentar Pero y si no Lo promueve Que pague Claro Para poder ponerle Otro nombre Porque luego A lo mejor Por los argumentos De los guiones Pero fundamentalmente Que respeten Y ahí voy Ahí voy Y lo segundo Si se está hablando De un estado O de una bebida Tan icónica Como es el mezcal A mí me parecería Fundamental Especialmente Cuando la industria Del mezcal Está declarada Como industria Estratégica Del estado Pues que se respetara En cuanto a No solamente Sus modos De producción Sino también En cuanto a Los y las Las productoras Y los productores Que usualmente Son de comunidades Pues de todo el estado De la mixteca De comunidades zapotecas Le entran todos Le entran todos Pero No hay legislación Respecto Al tema De cinematografía Y yo creo Que en la ley De turismo Hay un capítulo Y ahorita Estamos Esta es la otra Estamos armonizando La ley de turismo La general Con la estatal ¿Por qué? Porque precisamente Nuestro mismo desfase Hace que muchas cosas Pues se puedan pasar De lado Yo creo Que tendría Que existir Es algo Que tenemos Que analizar Muy bien Y que a veces Sería una tarea Larga El poder Desarrollar Una ley De cinematografía Y filmaciones Para el estado De Oaxaca Se tiene que hacer En conjunto Naturalmente Respetando Fundamentalmente La cultura De nuestro estado De nuestras regiones Este es un país Oaxaca es un país Es un país Entonces No le he visto Y no puedo opinar Mucho Pero si le digo Una cosa Yo no estaría De acuerdo Y no me gustaría Que tergiversaran La identidad cultural Que tiene Uno El mezcal Dos Las y los maestros Mezcaleros Y tres Pues el modo De la producción Artesanal Y ancestral Del mezcal Porque eso es lo que Al menos a nosotros Nos gustaría Que se reflejara Hacia afuera Y le comento Un ejemplo De él Porque cuando Hubo Un tema De aprobar La ley de ingresos De este De este año El ejecutivo Planteaba Por una parte De la ley De coordinación fiscal Y un Tipo de De plática Que se había tenido Con Hacienda Federal El hecho de Tener un impuesto A las bebidas Alcohólicas De 4.5 En la venta final Es decir Que además De los impuestos Que paguen Pagaran el 4.5 No más no menos Si no ese era el ajuste 4.5 A cualquier bebida Y ese impuesto Pues ya está vigente Ahorita Salvo Y ahí es donde Pues le solicitamos A finanzas Le solicitamos Al gobernador El gobernador Mismo presentó Un planteamiento Y dijo A ver Al mezcal No Al mezcal Artesanal Y ancestral Al mezcal Que nos representa No A lo que diga mezcal Que eso Pues se entiende Como que puede ser Industrializado Que puede ser ya Con bajos procesos Ese que paga impuestos Pero Hay que ayudar Y hay que fomentar Y hay que preservar A los A las y los mezcaleros Ancestrales Y tradicionales Y eso es lo que Quisiéramos que se reflejara Precisamente Este tipo de producciones Para terminar Sí Porque El tiempo es corto A veces En la vida ¿No? Me imagino que eso iba a ser Exacto Pero A ver Nada más Una última pregunta Claro ¿Ya tiene candidata O candidato presidencial? Ya 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 tengo candidata Presidencial Candidata Cerramos Cerramos Indiscutiblemente ¿Se vale decir nombres? Pues sí se vale No pasa nada Digo en mi No, claro que no Claudia Sheinbaum Ah, perdón Es Claudia Es Claudia Sí, para nosotros es Claudia Tú ya tienes candidata Sí, por supuesto En Morena No, no, no El hermano Adán Augusto No, no, no Pero y Adán Augusto ¿No Claudia Sheinbaum? No No Y en el otro lado Xochitl Gal ¿Y a cuál prefieres? Pues mira Al que gane va a decir Exactamente Mira ¿Por qué admiro a la diputada? Por inteligente Y hermosa Pues bueno El tiempo En cuestiones digitales Su servidor siempre lo ha comentado Es nuestro peor enemigo Y es verdaderamente Un agasajo El estar platicando Con la legisladora Pero pues tenemos que despedirlo ¿No? Y estamos pues ya también igual A la vez despidiendo Este mes de agosto Y ahí nos vamos Y babay, babay Y vienen cosas muy interesantes Así es de que Organicemos la fiesta mexicana ¿Qué? Ah Bueno Ya les decía Ya les decía Yo vi de septiembre Y todo el mundo se acuerda Que es mexicano Pero bueno Y después del 16 Viene la realidad Así es Pero bueno Eso es otro tema No hombre La realidad se viene En el 3 o el 4 Cuando escapen a los coordinadores Ah, sí, ¿verdad? Este Acuérdense de mí Ahí está mi candidatura Bueno Ahí tengo Muchísimas gracias Gracias por la invitación Gracias Gracias por el espacio Gracias Aquí Bueno, nada más quiero decir Que venir aquí Siempre es como tomarse un café Entre amigos Porque se platica de todo Y de forma muy fluida Muchas gracias Hombre, al contrario Con el gusto de siempre Y además Reiterando la invitación Para darle continuidad Muchas gracias Este es Por casa Gracias Interesante Muchísimas gracias a ustedes Que nos hacen el gran favor De vernos y escucharnos Porque lo repetirí siempre Gracias a la tecnología Hoy nos ven Y nos escuchan En todo el mundo Raúl Mi agradecimiento Aquí seguimos Estas 3 plataformas informativas Regeneracion Con la dirección De mi querido amigo Y hermano Raúl Castellano Raúl No Listo Gracias Pues solamente Agradecerles la invitación Muchas gracias Y también cerramos Con mi querido amigo Hermano Y maestro de periodismo Alfredo Martínez De Aguilar De Mujeres Punto Com Hermanito La orden Como siempre Perfecto Y su servidor Y amigo Cornelio Marlene Cruz De Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Con SMS Noticias Y Radio Superación Estamos con usted Si recuerde Usted entra Al canal de Youtube Nada más escribe Oaxaca en la Mira Y mira Ahí están todos los programas No más de 50 Ya estamos Con más de 50 programas De Oaxaca En la Mira Y mira Ya nos Ya nos vamos Nos vemos El próximo lunes 6 de la tarde En este Ya pues Terminamos agosto Y el siguiente ya septiembre Y ahí nos vemos Hasta Hasta la próxima Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó De Medios de Comunicación De Medios de Comunicación